¡Adiós, gloria, en tu libertad de la verdad, en Dios hombre de inmensa de mora! ¡Adiós, gloria, en tu libertad de la verdad, en Dios hombre de inmensa de mora! ¡Bendito y alabado sea mi Jesús sacramentado! ¡Adiós, gloria, en tu libertad de la verdad, en Dios hombre de inmensa de mora! Nuestra oración de Dios, la fe a Él. Quiero agradecer profundamente a todos los que han elaborado los diferentes motivos eucarísticos en los arreglos donde hemos pasado con Jesús eucaristía. Dios les bendiga mucho todos esos sacrificios que desde las dos de la mañana algunos lo hicieron, pero con tanto amor para el que se merece todo. Gracias de todo corazón y gracias a los monaguillos, al Padre Jesús, a Don Daniel, a los que ornatos, los que han arreglado el templo, lectores, ministros y a cada uno de ustedes hermanos, por su presencia, que Jesús eucaristía les bendiga y les siga animando en su caminar. El pasado domingo 2 de junio fue la celebración del Corpus Christi en la Catedral de San Isidro del General. Comenzaron con una eucaristía presida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro y posteriormente fue el tradicional recorrido con el Santísimo Sacramento en los alrededores del parque. En la actividad de cena de niñas llegaron vestidas como jardineras para lanzar flores y también otros pequeños quienes asistieron vestidos de angelitos. El fin del Corpus Christi es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Al igual que en la Catedral otras comunidades también tuvieron esta celebración. La Catedral de San Isidro del General